Hoy en ese espacio está Miguel Méndez, analista independiente. Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Muy bien. ¿Cómo va todo? Todo bien, todo bien. Hace un buen día en Madrid, o sea que bien. Bueno, hace un día primaveral, primaveral. Enseguida vamos con el mercado, análisis, recomendaciones y valoraciones. Oye, ¿cómo ves, Miguel, el sector asegurador y cómo ves MAFRE en bolsa? Bueno, el sector asegurador es uno de mis favoritos. Lo ha estado haciendo muy bien. ¿Cuánto está cayendo MAFRE? Un tres y medio ahora mismo, sí. ¿Habéis una compañía? Yo le estaba escuchando atentamente. Obviamente es un directivo, tiene que defender sus cuentas. Me ha gustado mucho cuando le has dicho que no ha batido el beneficio neto, porque realmente es lo que justifica la caída de hoy a nivel bursátil. Pero en un momento en el que el sector está bien, MAFRE ha tenido un buen ejercicio, la verdad, a nivel bursátil. También es una compañía muy encaminada al inversor que busca dividendo y busca mucha estabilidad. Es una compañía muy estable. A mí, bursátilmente, con respeto a la compañía y a este señor que ha estado hablando, que obviamente te has puesto perfectamente los resultados, es un poco aburrida a nivel bursátil. Desde el punto de vista técnico, le cuesta mucho los dos. Pero la realidad es que lleva dos años en los que prácticamente ha doblado la cotización. Esa es la realidad. En un buen momento del sector. El sector americano está fantástico. Oye, la bolsa americana está fantástica también, ¿no? Bueno, llevamos dos días ayer. Bueno, pero es que ¿qué año 2023 llevamos? ¿Qué arranque de año llevamos? Sí, la verdad que sí. ¿No va a ser todo fuegos artificiales? Total. Es que nos acostumbramos. La gente se acostumbra al subo todos los días. De las últimas 15 semanas, 14 del SP en positivo. La mejor racha desde 1972, Susana. Y eso, evidentemente, tiene que tener algunas veces algún... ¿La mejor racha desde...? 1972. De las últimas 15 semanas, 14 en positivo, el SP. La verdad que es una barbaridad. Ha habido una corrección. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, el IBEX, que te lo traigo aquí en el gráfico. ¿Vamos? Denota cansancio. Denota falta de fuerza. Lo más probable es que fuera a buscar niveles de 9.750, si no aprieta mucho la bolsa americana. Falta un poquito de fuerza, la verdad. Por la parte de arriba, se atraganta el 10.100 y obviamente la gran resistencia, que son los 10.300. En el caso del DAX, bueno, también está un poco falto de frescura, pero está en la parte alta. Es decir, no he dicho su última palabra, está en 16.900. La resistencia está en 17. Igual, si el mercado americano vuelve a hacer un movimiento artista, puede ir ahí. Y el Nasdaq, yo ayer comentaba... A mí ayer me sorprendió para mal el dato que conocimos de IPC. Claro, Powell no nos engañaba, nos decía que tienen que seguir los tipos antes. Los dos anteriores días, las dos anteriores sesiones, habíamos visto cómo el Russell había asomado la patita y había hecho un movimiento muy artista. Y eso me hacía pensar que probablemente el dato iba a ser bueno, íbamos a ver bajas de tipos, pero no. Ayer al final todo se cayó, excusa perfecta para vender, que también estaba en las quinielas. ¿Dónde está el Nasdaq 100? 17.600. Pero, ¿qué nivel hicimos anteriormente? 18.000, 20 aproximadamente. ¿Es posible que vayamos a marcar un doble techo y ahí haya empapelada? Ojalá nos dé la tregua para hacer ese doble techo en 18.000, porque a lo mejor un servidor empieza a colocar papel. En el caso del SP, fíjate, han hecho algo muy curioso y muy típico, Susana. Superan el número redondo los 5.000, dilatan a 5.045 para volver a meterse en rango en la zona de 4.950. Jugada maestra. ¿Pueden ir a marcar un doble techo en la zona 5.000, 5.040? Mi sensación es que lo van a hacer. Hoy vienen los futuros en positivo. Vamos a ver si se recupera parte del terreno de ayer. Los grandes damnificados ayer con el dato IPC, obviamente, al Russell 2000, las compañías de pequeña capitalización, que ven cómo se aleja la posibilidad de bajada de tipos por parte de la Reserva Federal, obviamente descartado en la reunión de marzo. Ya veremos a ver si en mayo, con estos datos, Powell se atreve a tocar los tipos. Yo ya empiezo a tener dudas. En este escenario, vamos a ir con los oyentes. 609, 22, 47, 16. Antes, dime dos, tres perlitas, no más, en el mercado americano o en Europa. Tres cosas que digas, me gusta. Te voy a decir Europa, porque hoy estamos viendo buenos resultados de Capgemini, que está subiendo en torno a un 4%. Ahora mismo, mercado, tiempo real, vamos, ahora mismo un 4,35. Lo está haciendo bien Partner Group en Suiza, Private Equity, mientras el mercado siga así, todo fenomenal. Raymetal, otro nivel, sector aeroespacial defensa. Gibaudan, bien. Fragancias, aromatizantes, etc. ABB Suiza, bien también. Y para el jueves, hay compañías que presentan resultados que a mí me gustan. No me disgusta para nada Safran, por el sector, que lo está haciendo bien. No me disgusta este Yantis, antiguo Peugeot. Me sorprendería que diera malos resultados. Y obviamente me gusta también Schneider Electric, que está con timing alcista. Bueno, voy con los oyentes, 609, 22, 47, 16, notita de audio. Hola, buenos días. Quisiera preguntarles sobre la compañía alemana Bayer. ¿Qué le parecen tal estos momentos? Porque, bueno, me he fijado un poco y parece que está rozando los mismos del año pasado. Y a ver si debe que haya recorrido. Lo que no conozco de la empresa, ni si es rápida o lenta en sus movimientos, no lo sé. A ver qué me dice. Nada más, muchas gracias. Me frustra a veces, después de tropecientos mil años que llevamos viniendo, Susana, que la gente siga empeñándose en valores bajistas, por Dios. Máfre está bajista, pero lleva estando bajista cuatro años o cinco años. Miren el gráfico. Desde el 2015 lleva bajando. Qué manía de fijarse en los valores bajistas. No hay que estar en... Perdón, he dicho Máfre. No hay que estar en Bayer. Bayer está bajista. Sí, veo recorrido. A cero veo el recorrido. Fíjese qué recorrido veo. Veo de 27 a cero el recorrido. No tiene ningún tipo de señal para entrar. Es que el entrar por precio, cuando una compañía está dando malas noticias, malos resultados, bajando su gaida... Es absurdado. Es un muro. Es increíble lo de la gente que quiere empeñarse en valores bajistas. Pero bueno, dicho lo cual, no hay que estar en Máfre, a no ser que supere al menos los 36 euros. Y están 27. Ni me lo planteo. Vamos ahora con Juan Carlos. Buenos días. Hola, buenos días. Dígame usted. Vamos a ver. Sí, quería hacer una consulta, pero si me permite, antes de hacer la consulta, le quisiera hacer una observación al señor Méndez. A ver. A ver, él entiendo que cada analista tiene sus opiniones y todas ellas muy respetables y que él se inclinan mucho más por las empresas americanas, sobre todo. Veo que son un poco su debilidad. Sus razones tendrá, por supuesto. Estoy seguro que las empresas que él recomienda, los gráficos demuestran que son alcistas, que son rentables. Pero le noto un cierto, no sé si decir desprecio, hacia valores de la bolsa española. A ver, yo creo que, en mi opinión, tenemos empresas que no solo por fundamentales son muy buenas, sino que además, si mire el gráfico, ve que, a pesar de que en este momento la mayoría de ellas están bastante paradas, cosa muy normal, después de la subida que han tenido, pero yo le pondría un ejemplo de un Inditex, que es un líder de su sector, un Indra, que también es un líder de su sector. Incluso compañías pequeñas como, por ejemplo, fíjese en el grado de Elecnor, ¿vale? Ahora sí, ahora está corrigiendo, muy normal, pero fíjese la subida que ha tenido y, por tanto, las ganancias que ha dado a sus inversores, como, por ejemplo, tuve la suerte de estar yo dentro de este valor. En fin, creo que está demasiado volcado hacia un sector, en este caso hacia América, y se olvida de que en España tenemos también valores muy buenos, y cuando digo muy buenos, quiere decir muy rentables. Al final, un valor es bueno o malo según si nos da beneficios o no nos los da. Es mi opinión y, repito, yo respeto muchísimo la suya. Y ahora sí que le quisiera hacer una pregunta. Los valores que tengo yo del mercado europeo son ASML, son Ferrari y son Louis Vuitton, compañías que creo que por fundamentales son muy buenas y, además, por lo poco que entiendo, creo que técnicamente están alcistas, pero le quisiera preguntar si él me añadiría a estos valores uno o dos que también a él le gusten, tanto por fundamentales como por técnicos. Repito, valores no de la bolsa española, sino europeos. Y nada, y perdonen la extensión de mi consulta. No se preocupe, muchas gracias. O de mi comentario. ¿Hago que añadir? Gracias a vosotros. Sí, bueno, con todo respeto, es que la bolsa española es segunda división y Wall Street es Champions League. Entonces, a mí me gusta jugar en Champions League. No significa que en segunda división no haya buenos equipos de fútbol, pero prefiero la Champions. Sinceramente, no se lo digo a mala, simplemente es así. Mi percepción del mercado español es de quinta división. Con eso lo digo todo. No significa que pueda haber compañías como las que ha dicho, el ignore las que oiría, para mí es un chicharro, poco que comentar. Inditex, una gran compañía, evidentemente, no significa que no haya compañías que no me puedan gustar en un determinado momento, como ahora puede ser Fluidra o me gusta Vidrala, etc. Pero es que no puede comparar Wall Street con el IBEX 35, es incomparable. Bueno, el IBEX creo que es el 2% de la capitalización mundial. Es que... Fíjate, no sé si era antes de ayer o ayer, en el diario El Economista, contaban que los fondos de gestoras españolas tienen bajo gestión, no sé si eran 3.000 millones de euros de bolsa española, y decía que en el año 2006 eran 12.000 millones de euros. Así que no digo nada más. Bueno, voy con nota de voz. Muy buenos días, mi pregunta va por dos valores que tengo en cartera. Ferrovial, la tengo con ganancias importantes y la encuentro un poco agotada, no sé si mantener o deshacer posiciones. Y Robi, la tengo también con ganancias y quisiera saber qué perspectivas le ve. Y por otro lado, me he planteado una entrada en Brunello Cucinelli y que sí, quisiera escuchar, por favor, su consejo. Y ya por último, si no es mucho, pedir que nos diera algunas recomendaciones de valores para entrar. Muchas gracias y un saludo. No, no le he escuchado el valor que quiere entrar. A ver, Ferrovial. Se le oía un poco mal, ¿verdad? Ferrovial. Lo ha estado haciendo bien y yo la incluiría, no hemos contestado al señor que ha hecho la reflexión antes, que me pedía algún valor internacional o europeo. Pero bueno, a lo largo del programa comentamos algún valor. Ya he comentado algunos que me gustan, pero comentamos alguno más. Ferrovial. Vale, sí, en 36 se ha trancado un poco, pero la tendencia sigue siendo arcista. A mí me da un poco de respeto el mercado en estos niveles. Es decir, creo que hay más recorrido posible a la baja que al alza. Esto no significa que la bolsa no pueda seguir subiendo. Pero hay que tener un poco de respeto a los niveles. Es que Ferrovial viene subiendo desde 27, que estaba en octubre. Estamos en 35, 36. Entonces, respeto. Yo tendría un nivel de alerta en 33, 75 aproximadamente. Si pierde ese nivel, creo que habría que cerrar la serie. Mientras esté por encima, si tiene beneficios, aguántelo. Roby es de los que más me gusta del IBEX. Roby y Fluidra, que ahora estoy viendo timing, y Vidrala. Estoy viendo timing. Y Logista, que lo tiene también. Hay 4 o 5 valorcitos del mercado español que están, parece que con buen tono. Roby, no hay nada como para irse. O sea, la estructura es de subida, de baja volatilidad, de incrementos constantes, de la cotización. Podría ir a 70. O sea, no tiene mal aspecto. Vale. 915331851609224716. Me encanta escucharles, que lo sepan, oír su voz, palparles. Rafael, buenos días. Hola, buenos días. Quería preguntarle al señor Méndez, si puede ser, por si se puede comprar Bitcoin en algún banco en España, o cómo se puede, si es que me interesaría a lo mejor posiblemente comprar uno, por haber, jugarme algo ahí. Y otra cosa, es que tengo dos acciones, Datadol y ON Semiconductor, a ver qué le parece del mercado americano, que me la analizara. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Un abrazo, feliz día. Miguel, vamos a... Bueno, para el Bitcoin yo le recomiendo Kraken, broker de San Francisco, compra el Bitcoin auténtico. Binance también, pero a mí me gusta más Kraken. Es más fácil enviar el dinero fiat y volver a traerlo. Es bastante, entre comillas, sencillo. Hay que saber hacerlo, pero es sencillo. Funciona bien y tiene usted un Bitcoin puro y duro. Ningún espejo, ninguna réplica, ningún CFD, ni nada por el estilo. Eso por un lado. Datadol. Oye, en estos días Bitcoin lo están haciendo muy bien, ¿no? Sí, yo recomiendo que tú le pusiste el ojo hace tiempo. Sí, 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 sí. 50.000 y con ganas de subir, yo creo que hasta los 60. Sí. Bueno, Datadol. Eso para empezar, ¿eh? Te veo súper optimista, Susana. Bueno, Datadol, que tiene buena pinta. Yo creo que está haciendo este movimiento de giro. Probablemente va a ir a romper 135 y yo no descartaría una subida adicional hasta 150, 5, 160. Vamos a ver, siempre que el mercado americano nos respete. Pero dentro de que no es una tendencia alcista a las que me encanta, pero bueno, no tiene mal aspecto. Y un semiconductor, bueno, están viviendo los semiconductores un momento súper dulce. Podría estar más arriba. Hay compañías como Land Research, por ejemplo, que lo están haciendo mucho mejor. La misma NVIDIA o AMD, que están en máximos. Pero quizá la mantendría un poco. Yo creo que puede ir a buscar niveles de 85 dólares. Ojo con entrar, ¿eh? Es mejor mantener, si ya tenemos en cartera, que las entradas actuales. Hay que tener cuidado. Mucho cuidado. Sí. Bueno. Paradita, boletín informativo. Regresamos. Sigue el consultorio con Miguel Méndez, analista independiente. Y después, foro de la invasión, con el foco puesto hoy en el sector salud. Esto y mucho más aquí en Radio Intereconomía. Bueno, seguimos con el consultorio aquí en Radio Intereconomía. Y me acompaña Pepe. Buenos días. Pepe, ¿cómo le va? Buenos días. Muy bien. Bien. Y vamos a ver qué me dice Miguel. A ver. Tres empresas en Estados Unidos. A ver cómo la pese. Serían Walmart, Prosper & Gamble y Alphabet. Sería para entrar las tres. ¿Cuál de ellas la ve mejor? O si alguna no está bien. O hay que esperarlas más abajo o más arriba. En fin, que me diga su opinión de esto. ¿De dónde nos llama, Pepe? De Belerubio. Almería. Ah, bueno. ¿Y qué tiempo tienen? ¿Allí casi verano? Sí, calor. Buen tiempo de más de primavera ya avanzada. Bueno, me alegro. Sí, sí, sí. Pues nada, a ver qué nos dice Miguel. Muchísimas gracias. Venga, Dios. Que tengas suerte. De estos tres, ¿cuál compra? No me he quedado con la última. He dicho Walmart, Prosper & Gamble. Y Alphabet. Ahí, Alphabet. Ahí he apuntado yo, ¿eh? ¿Has visto? Estás muy rápida. Bueno. La verdad, la gusta. Bueno, sabes que esto me cuesta. Intento fiarme de mi cabeza y luego me doy cuenta de que no. A ver, me gusta Walmart, que está en una estructura alcista brutal, la verdad. Lo que pasa es que compra caro, pero por lo menos compra tendencias alcistas. Tiene bastante lógica. Yo, Alphabet, estoy más frío. Es decir, es que creo que el Nasdaq por lo menos tendría que tener un recortito y no me llama tanto. Procter & Gamble está en plena resistencia, bien, pero sin duda, si tuviera que comprar una, compraría tendencia y fuerza, sin duda, Walmart. Lo tengo claro. ¿Niveles de entrada en Walmart? Bueno, está en tendencia alcista. Él ha dicho que quiere entrar ya, las compraría ya. Es decir, es que está en su vida libre, está en máximo histórico y cualquier retroceso es aprovechado para comprar y para tomar posiciones. Tampoco estaría mal si no tiene mucha prisa por entrar, que a lo mejor esperase un poco, si hubiera un retroceso y en el retroceso que haya, pues aprovechar. Yo tengo mucho pánico a las Semanas Santas en bolsa. He visto muchas. Es un patrón de que nadie habla, pero he visto muchas Semanas Santas y la verdad es que suelen ser. Entonces tengo el punto de mira en un par de semanas antes el deshacer posiciones o el cerrar una gran parte de la cartera, vaya. Voy ahora con otra nota de audio. Hola, buenos días. Mi nombre es Margarita y le quería consultar a Miguel Méndez si me puede decir un precio de entrada en Indra y stop de pérdidas y objetivo. Muchas gracias y buen día para todos. Indra. Ha subido mucho. La verdad, hay que hacérselo mirar porque desde 5 está en 16. La tendencia es alcista, ¿eh? Ojo, eso está claro. Nivel de soporte, claro. Yo tendría más o menos puesto la mira en los niveles de... El soporte es un 15.80 aproximadamente, que está muy cerquita. Pero realmente la pérdida, yo creo, de los 15 daría ese euro de margen que es un 6.7% y directamente si perdiese ese nivel creo que bajaría a 14.5. A mí me da un poco de vértigo, pero si quiere puede comprarla y ponga un stop niveles de 14.90. Vamos a dar ahí ese 6% de margen. Más consultas, 915331851. ¿Me llaman? No, corte de voz. Vamos. Hola, buenos días. Mi nombre es Jordi. Ante todo, gracias al señor Méndez por su ayuda. Le sigo mucho la magia. Le pedía preguntar por valores como, por ejemplo, el petróleo, que crees que hará el WTI. Y quería entrar en Oracle, que ahora saca resultados y, bueno, creo que está en tendencia. Y Octa, nada, para saber cómo estaban. Muy bien. Vale, pues para entrar. Muchas gracias y buenos días. ¿Qué dices? Bueno, vamos primero con el petróleo. Tengo todas. A ver, yo he sido un poco antipetróleo durante los últimos meses, pero ahora tengo que reconocer que el patrón de corto es que va a romper. Es que se va a buscar los 80 dólares. Está en 77, 87. Lo tiene cerquita. Pero yo no descartaría niveles de 82, 50, 84. Está en el corto alcista y con ganas de romper esta resistencia. Por lo tanto, creo que va a hacer un movimiento a la alza de corto plazo. Luego ya veremos. Luego, Oracle. A mí me gusta la serie. Tenemos aquí, voy a poner una vela diaria. Fijaos qué buen aspecto tiene. Estos máximos descendentes se han roto. Bastante nobleza en la serie que ha roto la alza. Está haciendo el pullback. Te apoyo en la línea de tendencia. Probablemente si gira va a ir a cubrir el gap y a romper este máximo de 117. No la veo mal. ¿Aprovecharía el descenso, a lo mejor, actual para tomar una posición? Igual sí. No me disgusta su idea. Y Octa, que bueno, es una serie, como vemos, muy volátil. Tengo un gráfico muy parecido al de Twilio. Es esta empresa que yo no la tengo localizada. Bueno, esto realmente es software. Son servicios tecnológicos. Está dentro del Nasdaq y tiene software. A ver, fíjate, es una estructura de rango lateral, pero que invita a pensar que en un momento determinado va a romper. Es una apuesta, ¿eh? Aquí no hay tendencia. Tenemos un rango lateral de prácticamente año y medio. Tiene que romper niveles de 95 dólares, le voy a decir, para que dé la señal de entrada. Ahora mismo, es que está en rango, está titubeando entre zonas de resistencia y zonas de soporte. Soporte en niveles de 68, 70 y resistencias en 92. Y ahí está. A través del canal de YouTube, el de Radio InterEconomía, nos plantea Francisco Pérez. Dice, buenos días. ¿Qué piensa el señor Méndez de una entrada en PayPal? Bueno, estaba muy en boga estos días. Después de todo el tema de resultados, que no fueron muy buenos, nada que ver con los que dio Adyen justo al mismo día. La empresa holandesa, que también está en el sector de pagos. Yo no la acabo de ver. Perdona, sé que hay mucha gente que está dentro e incluso tengo algunos clientes que están dentro de la serie. No la acabo de ver porque ha hecho el amago de recuperación post-Hirnings y vuelve a las andadas en 58. Es que no hay timing, no hay fuerza. De momento, no. ¿Está barata por precio? Está súper barata. En eso estamos de acuerdo. Pero compramos fuerza y tendencia, no precio. Entonces, aquí esto está en niveles prácticamente cerca de los mínimos. Con lo cual, con unos índices en máximos, un valor en mínimos, pues hasta que no vea que al menos es capaz de superar 65, 67,5 dólares, no voy a entrar. Aquí tiene este gap a cubrir que tenemos en el gráfico que le llevaría 73, pero necesito ver algo. Ahora mismo está muy muerto. Compramos fuerza y tendencia, no precio. Yo sí. Ah, vale. Voy ahora con Jesús. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por llamarme. Mire, señor Méndez, compré ayer Endesa 17,20 porque creía que por ahí tiene un soportito más o menos regular. Pero la estoy viendo hoy un poco torpe y yo no soy de un stop muy cenido. La tengo puesto en un stop 16,99. Usted, ¿cómo lo ve? ¿Qué haría? Yo más de un 1%, mi lema de no perder, ¿me entiende? Un 1, 1, 1,5 máximo. Y ya está. O sea, si la tengo en 16,99 puesto el stop, si le parece deshacer de ahí, porque si no la estoy viendo dos o tres euros más abajo, el siguiente soporte. Y luego en el IBEX, ¿usted qué haría? ¿Se pondría corto en este momento? Hágame el favor. Déjenme al teléfono, por favor. Gracias. Venga, muchas gracias. Buenos días. Me gustaría más un corto que un largo en el IBEX, pero tampoco la tendencia bajista ha finalizado y sigo pensando que todavía Wall Street igual de algo de guerra al alza. Guerra positiva, que yo lo que quiero es que se suba. Pero no me pondría corto ni largo. Estaría de momento stand-by, neutro. Endesa, si va con un stop tan ajustado el 1,5, yo creo que va a caer más. Por lo tanto, le diría, ejecute y vendalás. ¿Por qué está cayendo Endesa? Por el dato de IPC ayer. Son empresas que normalmente van apalancadas, tienen deuda, sus proyectos requieren financiación. Un mal dato de IPC, con subidas de precios, aleja las bajadas de tipos por parte de los bancos centrales. Y eso hace que las empresas que están endeudadas, sobre todo utilities eléctricas, lo pasen mal. Endesa va a tener su momento en el año, igual que lo van a tener todas las utilities. Cuando Wall Street empieza a pensar que ha llegado el momento de bajar de forma contundente los tipos. ¿Eso cuándo va a llegar? Cuando empecemos a ver datos de empleo un poco peores y cuando veamos el siguiente dato de IPC, que no sé si será el siguiente o dentro de dos, y empiecen a aflojar los precios. Ahí llegará el momento de Russell 2000 y de utilities y eléctricas, que van a tener su segunda parte del año. Pero ahora en el corto, si usted no quiere perder más del 1, 1,5, yo sinceramente creo que va a perder un poco más. Lo más probable es que hagan perder el nivel de soporte en 17 y luego lo vuelvan a meter en rango, pero le pueden hacer una dilatación más fuerte. A través del canal de YouTube, el de Radio Intereconomía, nos plantea otro de los oyentes, ¿cómo ve Canadian Pacific en la bolsa americana? Vamos con... Canadian Pacific. Sí, Canadian Pacific lo tengo aquí. ¿La tienes? Sí, bueno, esto es una empresa que a mí me gusta mucho. Todo lo relacionado con transporte me gusta y el sector lo está haciendo bien. Tenemos un rango lateral de los últimos tres años, ha hecho la salida, ha hecho el pullback, pero el objetivo yo lo tengo marcado en 95. ¿Se puede comprar en este pullback? Sí. Probablemente se metan dentro de este rango lateral que tenemos aquí, es lo más probable. ¿Ahí puede ser una buena idea para comprar? Yo creo que sí. Yo creo que sí. A mí sí me gusta la serie y cuando este rango lateral rompa definitivamente, habrá hecho la salida y el pullback, nos ha dado una señal, entre comillas, un poco falsa. Creo que va a tirar al alza, con lo cual, sí a Canadian Pacific, me gusta la serie. Vale. Vamos con otra nota de audio. Buenos días, soy Ignacio y llamo de Madrid. Quería preguntar al analista por el par euro dólar. No sé, a ver cómo lo ve a medio plazo. Gracias y enhorabuena por el programa. El par euro dólar. Bueno, lo tengo aquí. Sí, con unas bolsas tan al alza. Fíjate que yo este año había planteado que podía hacer una barbaridad del euro dólar de subida. En un principio lo llegué a penchar. Pasan muchas cosas por mi cabeza. Puedo cambiar de opinión en poco tiempo, ¿no? Como cualquiera que esté en esto, ¿no? Y que sepa cómo funciona. Pero ahora, con unas bolsas que están arriba, hemos visto cuando, con el dato IPC, la corrección que ha tenido el euro, si con unas bolsas tan alcistas está tan débil, si las bolsas ligeramente empiezan a caer, tiene muchas probabilidades de ir a buscar niveles de 1,05. Por lo tanto, yo le diría que yo seguiría cómodo con los dólares ahora mismo. Y aquellos que estén en renta variable americana, yo de momento no haría una cobertura. Al menos hasta que hubiera una superación de 1,09 otra vez, en cuyo caso podría tener sentido un movimiento hasta 1,12, incluso más arriba. Pero ahora mismo lo más probable es 1,0650 por nivel de soporte, sin descartar, si se incrementan las ventas en las siguientes semanas, que vaya a buscar niveles de 1,05 donde tiene un gran soporte. Muy bien. Oye, mensaje final. Además de seguir la fuerza y la tendencia y no el precio. Mensaje final. Puede haber un doble techo en el Nasdaq que nos lleve a la zona de 18.000 de nuevo, a 5.050 aproximadamente en SP, y ahí mucha cautela porque llevamos dos meses muy buenos y hay que ser cauteloso. Hay que dejar correr las series que tenemos en cartera de momento, a ver si se produce el movimiento, pensar en aminorar o aligerar o incrementar la liquidez de la cartera. Y cuidado con abrir posiciones en estos niveles, porque el recorrido que queda al alza yo creo que es más estrecho que si nos quedamos fuera y esperamos una corrección. Muy bien. Pues Miguel Méndez, analista independiente, un auténtico placer. Oye, cuídate mucho. Gracias, Oseana, tú también. Y disfruta del día y de esta primavera. Que vaya bien el Bitcoin. Que vaya bien el Bitcoin. Y algo más, ¿eh? Algo más. Sí, sí. Bueno, y algo más. Ya nos contarás, ya nos contarás. Algún día tengo que entrevistarte yo a ti a ver tu cartera. No, 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 güey. Yo sigo aquí trabajando, pico y pala, pico y pala, ¿eh? Y además digo, yo basta que compre algo para que esta segunda. No, no, vas muy bien, vas muy bien. Además yo soy de largo plazo. Yo a mí me estresa mucho él. Yo además ahorro periódico constante, largo plazo, ¿no? La magia del interés compuesto. Yo soy muy tranquila. Es que el trading al final es muy complicado y yo no quiero... Eso para los profesionales como tú. Yo no quiero ir en contra del trading. No, 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 no. Pero el trading es perdedor. La inversión es ganadora. Bastante estrés tengo la vida con esto, con el directo y con mis hijos. Así que ¿para qué le voy a echar más salsa todavía? Está bien tener ahí un poquito para tener la cosilla de ver cómo van los activos día a día. Miguel, muchísimas gracias. Cuídate. Chao, chao. Adiós.